¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Iván Atero y soy miembro de la Universidad de Vigo. Os voy a presentar el proyecto ISAP2U. ISAP2U es el elógan del proyecto en el que participamos de la Unión Europea. Tú decides, está en tus manos. Este consorcio está formado por 18 miembros, entre ellos universidades, enrens, proveedores de infraestructura, empresas de servicios, un total de 12 países de la Unión Europea, entre ellos Suiza e Israel. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Estrechar, unir el espacio o salto que hay entre los colegios y la universidad. Bringing the gap between schools and universities. ¿Qué necesitamos? Vuestra colaboración como docentes, opinión acerca de todas estas herramientas y vuestra experiencia como docentes. ¿Qué ofrecemos? Innovación, nuevas tecnologías y metodologías. Formación para el uso y manejo de todas estas herramientas. Y apoyo, tendréis nuestra mano para poder resolver cualquier duda. ¿Qué haremos con y para los alumnos? Ejercicios dinámicos e interactivos que puedan complementar la formación que le dais a vuestros alumnos. Proyectos colaborativos. Herramientas en las que ellos podrán crear sus propios proyectos y colaborar entre ellos. Sin más, os dejo mi correo para que podréis mandar cualquier duda que os pueda surgir. It's up to you. Animaros. Este es vuestro proyecto.